Yo, yo... Ey yo, Pablo Picasso en el arte Luis Pablo Macboli, voy a Time O Quiz Te como Golem con el polen con score Entro en esta mierda, vos sabes, no es esa mierda de las copes El score de Robin Rhyme, hace arte, puro, confioce, litrazo Desprolijo, pero desvalía, va por ahí mi hijo En el nicho ecológico, voy pintando tu cara Rupestre, un zoológico, así de frente, mal Su, hacelo el zoom Entro en esta mierda, cual buen su Cambio de forma y lo hago a pun Tengo un mucha luz No soy luciferiano ni Christopher Pero vos son a tun ¡Cambio! ¡Maria Faka! Este no es culpable de sus actos Este rap te escupa hasta dejarte estupefacto Es arte, tengo el artefacto Y piensan distinto a mí Esto es un artefacto Así de corta y te la aplico Ritmo con el cómic, con mi cómic te la complico ¿Ves cómo te pega? Ve, yo no soy milico Pero este es un arte y sobrevivir lo multiplico Grupi, te pico con el tricolor Este es un arte de mi tercero ojo, el piccolo Más canco, zapó, acá dos zapó Se va muerto porque el color reventó Tu pisotón, pisotón y lo colo Ritmo que te pega, disco loco No fumo, me coloco Como muchos muchachos Lo somos muchos, mi racho haciendo arte a lo loco ¡Gracias! 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 Artes en la cancha Ni esta y llave ¡Gracias! Tirando a la cancha Haciendo córner olímpico Gol hasta ciegos No nos puede llegar Porque estamos ciegos Estamos haciendo arte de nuevo ¡Tiempo! ¡Dápido, cambio! ¡Gracias! ¡Dápido, cambio! Está malo ¿1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1 arriba en la esfera, como vuelo, haciendo flow seguro lo congelo, no puede tirar este gil, seguro que lo lleno, eyau pai, comete el viaje, yo tengo el arte de pintar, soy un paisaje, en serio vos viste, no soy una mierda con el raje, porque no, puedes un tremendo imbécil, son arte en la cancha, rabbi Iniesta trabajan pa' Messi, en serio nos fuimos, haciendo flow seguro lo extinguimos, que me dice, eyau, rimase comenta, hace la argumenta, a tener skill muy bajo, ya me di cuenta. Vengo a matarte y a pegar instrumentales, este ritmo con el que armas son ritmos armas letales, me dices de las artes marciales y dices ser mis profesores, yo dueño de artes parciales, así te corté y los educo en free, que querés rapear como Joaquín, vos que me decís, sos de Buenos Aires con el templo de Fakir, acá te decimos fake heel, no es Buenos Aires, tus aires no son buenos, porque estás salvado en falta de contenido y relleno, así que mejor cuando vengas con nosotros te vas a dar con el esfalto de lleno, cambio, me falta una y la completo, hasta el punto que, ve cómo te meto, no es la respuesta, está esta respuesta, por eso no te respeto, cambio. Lo lindo es el rap, que decís lo que pensás, pero allá afuera, ¿qué pasa? ¿me ves y te callás? ¿Dónde está el arte? Ahí, la peste, nosotros somos del arte rupestre. Digo la temática, no te bardeo, no estoy pensando ahí en este recreo, papá, estamos rapeando con esto y lo veo, tráigame a Jelló que yo le cumplo su deseo y así lo hago, así, con toda la fatalidad, rapeando, yo lo hago de esta manera, así, con esta droga que se va, que sos Messi, papá, sos negrito, papá, cambio, ella no la amago, soy ponfa, perro, nos vimos la clavo, ha, haciendo este flow yo no divago, como flow por eso pego y no amago, como entra, rima que va en el carrusel, vos tenés arte rupestre, pero ya la dijo él, ha, rima con lo que volé, haciendo flow seguro que lo agarro en el cielo, yo floté, como entra, sobre el fin, no puede nací, y eso que lo maté, ese recién empiezo a fluir, ¿por qué me decís? Si yo soy Pogba, no es por negro, es porque mi flow se va para arriba, vos no te sepas, sensativa, entras con el flow seguro, rima radiactiva, y caen desde el cielo como cascada, te miro, porque no sos de mi ranchada. De frente mal de la ranchada, él repitió todas mis palabras, pero esto no es modelaje, corto todo el contómetraje, hermano, por favor, soy el que rompe la fachada. Por las compes se dividivisa, te corto la horta, la hortaliza, así se realiza, si vos seguís bailando como mi llagre y te tropezás, te juro que voy a hacer arte pintando silueta de tiza. Así de frente mal como se recrea, sabe que todo lo que dices de rea, yo doy mensajes de humo, pero simplemente yo no soy un men de humo, caruso como chimenea. ¡Bien, foo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí viene la réplica de la puta madre. ¿De qué sirve el hospital si la ciudad es inócrita? Le doy cuenta tu calamidad, sinceramente es una estupidez, por eso vive en el hábitat. ¿Qué le voy a decir? Se hacen distraídos y fuman mucho, pero se nota que por más fluidez te tiro mi fluido y es solo mecánica. Ya, es solo mecánica en todo este viaje. No, lo tuyo es de mierda plástica, que acá se le rompe el erraje. Entra con el flow seguro para que te dé combate en el viaje. Ja, él quiere rapear, pero no puede decir, la careja ataca todo el ultraje. Un negrito va a ser rapeado en camioneta, nosotros estamos haciendo arte con el humo de una avioneta. Ja, papá, si querés, hacemos números con tus letras. Soy el único músico que no te respeta. Vos vas detrás de mi meta. Hacemos números con tus letras. Y nosotros somos productos de los sueños húmedos de tus letras. Se tambalea este rambe como ya te interpreta. No puedes rapear, vienes desde el sur, pero mi línea del norte sigue recta. ¿Qué le pasa a la gente que no gritan cuando rapean toda esta jovencita? Cada vez que te escucho mucho, muchachos, te estás todo borracho, sos una jovencita. No vuelvo a repetir, pero no me incita, porque sinceramente es literal. Yo hago arte, vos lo gritas, pero yo te lo hago subliminal. Ya, yo hago arte con flow todos los días, hasta en los días grises. Pero yo no busco tu respeto, busque que me escuches y ya lo hice. ¡Ah! ¡Esta mierda seguro te arrastra! No te me hagas el canta, no te uso nada. Tu voz volada y no te dan las aspas. Ni te conozco como que son mis fan y sabes hasta mi domicilio. Es como que gritarse es el último grito de tu suicidio. Ya está, papá. Guiño, guiño. ¿Dónde está todo este equilibrio? ¿Dónde está todo este equilibrio? Yo no te conozco, pero sigo la ley de tener más cerca a todos mis enemigos. Así de corta, ve como ya te castigo. Sobre el beat quieren te niquear, pero contra mí me parece va a quedar como un testigo de Jehová. En tanta oscuridad encontré luminidad, veo claridad. Si decís que estás con los enemigos, no te quejes de la toxicidad. Hermano, lo hago con amabilidad. Muestra el complejo pa' que la gente rite, pero te lo hago con facilidad. Ya, con facilidad, pero no representa ni siquiera a tu jerga. Pero acá hay toxicidad porque vení con esa energía de mierda. Ya, pedazo de cerda. Acá solo queremos rapear en el bomba o en el trap, lo hacemos recontra, reverga. ¿Sabés lo que pasa? No soy sureño, vengo de otra galaxia. No es que te escucho, lo que pasa es que tengo que darle tiempo a la ignorancia. ¡Ay, papá! Dale, saca todos tus traumas, hay que tener tu infancia. ¡Ja! Estamos haciendo mentalmente gimnasia. Hey, no sirve tu mensaje subliminal. Porque ese tiempo que tengo habilitada toda mi médula espinal. Y yo te mato sin necesidad de largar un buen doble tempo. La medida de un doble espinal, detendo lo invisible, como tu talento. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, gente conmigo, jurada la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pasan Cílico y Ramiro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.